Blas, una nueva L2 que está siendo muy cuestionada por la comunidad inglesa, la comunidad hispanohablante, por todo el mundo. ¿Es un ponzi esta nueva L2? ¿Es un buen proyecto? Quédate que te explicamos todo. ¡Vamos! Muy pero muy buenas a todos, acá estamos en esta nueva edición de Dragon Creed. Tremendo este video de inflación versus profit preparándonos para lo que se venía, para el nuevo presidente, este nuevo cambio en Argentina que ganó Milay. Bueno, felicidades a Milay. Te invito a suscribirte al canal de Dragon Creed. Así que dale para adelante, Dragon. Bien, acá estamos con este proyecto Blas que hace 3 días que está funcionando. Es una nueva L2 que promete, pero ¿qué se está prometiendo? Se está vendiendo una promesa porque esta L2 no está construida. Pero mira algo que ven ahí acá abajo. Mira, ya lleva recaudado 316 millones de dólares con 44.350 usuarios de acceso de early. ¿Cómo recaudó 316 millones este proyecto? Esta L2 que no está desarrollado, ¿no? En el campo de las L2, por ejemplo, ya tenemos a ZKZ, Optimum, OpenBNB, Mantle, Scroll, Scroll, Base, Starne, Arbitrum, Línea, Polygon, ZKDM, todo esto. Algunos, algunos ya tienen su token, otros no y estamos farmeando. Y acá este L2 también se busca farmearlo para poder obtener un airdrop del token nativo que saquen de la red. Blas, ¿no? Que se agrega como esta nueva L2 hizo una ronda de financiamiento de capitales y logró levantar 20 millones de dólares de financiamiento. Y acá hay dos jugadores muy importantes. Uno, digamos, el principal, que es Paradin. Dentro de esta inversión, de esta ronda de financiación, entró Paradin y entró Standard Crypto. Lo único que tiene el proyecto es un Twitter y la página web. Paradin ha invertido en muchos proyectos, ¿no? Blas es el anteúltimo, el último fue Pry, pero por ejemplo invirtió en freem.tech, que está rodando ahí como pueden, ha quedado estancado. Pero también invirtió en Uniswap, invirtió en Starneck, en Argent, que es la wallet de Starneck. También es un momento en Axie Infinity, en Optimist. Ha invertido en grandes proyectos que sí han surgido, han rodado, han ido para adelante, como pensé. Pero también han invertido en proyectos que no han funcionado, ¿no? Como el caso de FTX y el caso del token FTT de FTX. Y por el otro lado, lo mismo pasa con Standard Crypto. También ha invertido en varios proyectos, como en Sugar Lab, en Polygon, en Swift. Algunos anduvieron muy bien. Han generado buenas X a partir de su inversión. Y otros no han funcionado tanto. Pero esta es la razón de la confianza del proyecto. Está Paradin y está Standard Crypto. Salieron a buscar financiamiento ahí, este proyecto. Ahí salió a buscar financiamiento. El TBL de Blas es de 307 millones. Y en este momento, miren cómo ha ido creciendo el TBL de la cantidad de gente que va participando. Pero ¿por qué participa la gente? Porque hay incentivos. Ya lo vamos a ver en un ratito. Dentro de su Twitter de Blas están anunciando sus éxitos que han logrado. En las primeras 24 horas lograron 81 millones de dólares con 23 mil usuarios que pusieron dinero que ingresaron. Luego hace 14 horas que publicaron que pasado al segundo día, a las 48 horas, ya llegaron a juntar 230 millones de TBL y 37 mil usuarios. Y ahora actualmente ya van casi 3 días del proyecto y ya llevan 316 millones y unos 44 mil usuarios. Otro que está dentro de Blas, atrás del proyecto, principalmente, que es los creadores, no son los inversores, son los creadores quienes desarrollan Blas, es Blur. Blur es un Market Play de NFT. Un Market Play que ha tenido mucha publicidad, mucha entrada de gente en el momento de que se anunció sus Hydro. Ya han entregado la primera temporada de Hydro y ahora están en la segunda temporada de Hydro. Para participar dentro de los Hydro, se beneficia, se premia a los usuarios que compran, venden e interactúan con Blur. Buscando algún Twitter de Blur, a ver si hace mención al proyecto Black, tiene dos Twitter donde hacen mención que la temporada 3 de Blur, donde se va a distribuir, creo que se va a distribuir un Hydro, la temporada 3 de Blur, está relacionado también con Blas L2. Me puse a comparar contra otras L2 y el principal L2 que tiene la mayor cantidad de TBL es Arbitrum, que tiene 2 mil millones de TBL, que es el valor bloqueado de dinero. Luego lo sigue Óptimo con unos 776 millones y ya viene Base con 283 millones. Blas en 3 días ya tiene recaudado de TBL 307 millones, es decir que quedaría como la número 3 de la L2, pero esto es lo más particular, que esta L2 todavía no está desarrollada y al ritmo que viene avanzando Blas va a pasar a Optimum, no va a llegar, no creo que llegue a Arbitrum porque estamos hablando de una L2 que no está desarrollado, pero pasó a Base que ya tiene 182 protocolos dentro de Base, 182 proyectos y solo 283 millones de TBL. Por supuesto que en Base ya hay 50 mil direcciones y acá estamos hablando de que ya depositaron cerca de aproximadamente 44 mil wallets, han depositado dinero. Esto es una locura, porque no sabemos qué va a pasar con Blas, todavía no está desarrollado. Vamos a ver un poquito el proyecto, tenemos una parte de los DEP que habla un poquito de qué se trata el proyecto, cómo funciona, cuál es la diferencia contra otras L2 de lo que promete, principalmente Blas lo que promete es que hacer trabajar el dinero que nosotros tenemos bloqueado dentro de la red o de lo que tenemos dentro de la red, ya que todas las L2 funcionan de alguna manera con Ethereum porque corren en la red de Ethereum, pero lo que propone Blas es decir a ese Ethereum ponerlo a trabajar y darle un review, darle una ganancia, darle un incentivo al usuario que pone y trabaja con estos Ethereum en nuestra L2. Esa es la principal diferencia que tienen con Óptimo y con Árbitro y con el resto de las L2, lo marca en su white paper, cómo funciona. Los que entran ahora serían los early usuarios, los usuarios que van a ser premiados por entrar, habla un poquito más del proyecto de Blas cómo funcionan, la propaganda principal, Paradigm y Standard Crypto son sus dos principales jugadores y esto es las reglas de incentivos, mientras que otras L2 no ofrecen nada con los Ethereum, Blas los va a poner a trabajar y va a ofrecer. Por un lado el token, los reward y por el otro lado el rendimiento que te generan los Ethereum y todo el dinero que nosotros ponemos en esta L2. Tiene un bridge para poder brillar, lo que hay que hacer primero hay que registrarse, como vemos ahí se registra Twitter para asociarlo a un Twitter, ahí lo vamos a asociar a un Twitter, por supuesto le damos a dar permiso, después se lo revocamos, un Discord hay que asociarlo en un Discord y hay que asociarlo también a nuestra wallet. A partir de ahí ya nos abre el puente para depositar. Cuando deposita se puede depositar Ethereum y se puede depositar DAI, Leo, Tether, USDC, RAP, Ethereum, etc. Se puede depositar cualquier moneda de esas que están en la lista. Listo, una vez depositado hay que ver el fee, hay que buscar un horario donde el fee esté bajo principalmente, yo aquí acabo de pagar entre 5 y 6 dólares de fee, ya te abre la pantalla una vez que depositas. Yo acá acabo de depositar 0.5 Ethereum, es un riesgo por todo lo que implica el proyecto, sí, porque me dice, ahí como me indica que va a quedar bloqueado hasta febrero, te indican ese dinero queda bloqueado hasta febrero, hasta que se desarrolle esta nueva L2 y a cambio de eso te va incentivando. Y también esta es la parte piramidal, la parte de Ponzi que tiene el proyecto, que te va incentivando a medida que vos vas invitando gente. Entonces, vos invitas gente, vas a tener un 16% de rendimiento sobre la ganancia de estos usuarios y la ganancia de que los que traigan esos usuarios van a obtener un 8%, va a obtener un 8% de rendimiento. Esto es una estructura Ponzi, clara y clásica Ponzi de traer nuevos usuarios que invierten en el proyecto. El proyecto está recaudando, parece que lo tomaron bien porque queda bloqueado, lo peor es que queda bloqueado por 3 meses, por eso es mucho el riesgo de que esto o pueda ser un scam, pueda ser una estafa, pueda caerse el proyecto o desarmarse. Pero bueno, hay dos proyectos muy grandes, dos inversores muy grandes atrás de esto. Si vemos cómo funciona, bueno acá funciona, pasamos en el bridge y cuando pasamos que nuestra red de gente que nosotros invitamos como superan los 5 Ethereum en total, me da código. Lo que yo tengo acá son códigos para poder invitar. Estos códigos que yo tengo para invitar son los códigos que necesita la gente para usar. Se busca a través de código para referir y para controlar un crecimiento orgánico, pero ya hay 44.000 usuarios, ya ha tenido un crecimiento grande el proyecto. Y a partir de ahí, bueno, tenés los spin y tenés todo esto para jugar. Acá voy a ver una cuenta para mostrarte ya una cuenta que está rodando, ya uno de los primeros usuarios que entró. 6.000 dólares, ¿no? O sea, sin miedo al éxito. 6.000 dólares, ¿no? Nosotros estamos cuidándonos de que sea un scam, una estafa, ¿no? Acá entra un usuario con 6.000 dólares, logró invitar ya 128 usuarios. Y esos invitaron, esos 128 han invitado a 3.028 usuarios. Esto es la red que tiene en total, ya hay 386 Ethereum entre toda esta red, entre los 128 y los 3.028 que invitaron. Me voy a ver acá en Arcan, le voy a dejar el link de abajo para unirse a Arcan con el link de invitado mío. Por si no están, esta herramienta está tremenda el análisis que tenemos. Vamos a ver el mapa. Yo acá filtré por cuentas que han depositado dentro de Blast más de 200.000 dólares. Estamos hablando más de 100 Ethereum, ¿sí? Voy a decir, Dragon Creed, me parece que 0.05 Ethereum, 100 dólares. Me estoy arriesgando mucho porque es lo que metí yo. Y es lo que han metido la mayoría de la comunidad hispanohablante, los influencers, los creadores de contenido, todo. Hemos metido muy poco porque somos temerosos. La comunidad inglesa entró de lleno, ¿no? Yo filtré acá por cuentas que depositaron más de 200.000 dólares. Y miren la cantidad de cuentas que hay. La cantidad de cuentas más de 200.000 dólares. Si lo achico a más de 100.000 dólares, acá se llena, ¿no? Acá se llena, bien. Pero antes te quiero hacer una pausa, antes de seguir con esto, porque te quiero contar qué está haciendo Blast con el dinero. Vamos a esta tremenda promoción que me acerca a la gente de Bybit y alguna estrategia y lo que estoy haciendo. ¡Animate que está piola! ¡Vamos nomás! Bueno, la gente de Bybit se comunicó con DragonCreeft. ¿Para qué? Para poder hacer una promoción para los usuarios de DragonCreeft. Confían en el trabajo de DragonCreeft. Y es este el anuncio. Ganaste 85 USDT en noviembre con DragonCreeft. Dura hasta el 31 de noviembre. Ya se termina. ¿Qué se puede ganar? Mira, hasta 25 USDT como 15. Haciendo el primer depósito de al menos 100 dólares. Y luego unos 10 más al hacer un try que puede llegar a sumar 20.000 dólares en derivados. Pero bueno, esto, ojo, estos 20.000 dólares. Yo te voy a mostrar cómo hice esta jugadita para poder llegar a los 20.000 dólares con estos 100 dólares. Y sin perder o con el riesgo mínimo. Mira que estamos en derivados. Y después está la promoción de gana tu primer Bitcoin. Termina en 6 días. Que hay que registrarse. Antes de hacer el depósito de los 100 dólares con la cuenta de DragonCreeft. Hay que registrarse. Nomás hay que apretar en el botón registro. Y ya se te abre el registro. Y luego sí hacer el depósito. Va a participar también por girar esta rueda. Donde podés ganar 5 USDT de iDrop. 10 USDT en iDrop. Smartphone, etc. Yo hice una vuelta y gané 5 USDT en iDrop. Tengo que esperar que me lo entreguen cuando termine el evento. Mira, ¿cuánto ya llevo? Llevo 39.569 en trading. Con esos 100 dólares. Y todavía lo sigo teniendo los 100 dólares. ¿Cómo hice? Bueno, en esto se puede ganar hasta un aero de 20 USDT. Al hacer el primer depósito de al menos 100 dólares. Que serían los mismos 100 dólares que se depositan una sola vez. ¿No? Para poder obtener todos estos premios. El aero de 2 dólares más el de 5. El ingreso se puede hacer por un montón de lados. ¿No? De un montón de formas. ¿No? Tienen un P2P. Por ejemplo, en Argentina. Sin ir más lejos. ¿No? Porque yo soy de Argentina. Pero esta promoción es solo para la gente de habla hispana. Que se registren con DragonCreeft. Por ejemplo, si vos necesitas comprar. Porque cobraste el sueldo. Lo que sea. Quieres entrar por P2P. Puedes hacerlo. Si, por ejemplo, yo estoy en Argentina. Y todos los meses voy ahorrando. Puedo comprar acá en P2P. Que se está pagando ahora. Se está comprando el USDT a 970. Hoy el dólar blue está en 1065. Y el dólar cripto en otros portales está en 990. Y acá tranquilamente podés hacerte de dólares a 970. Esa es una forma de entrar. La otra forma que lo hice yo fue a través de depósitos. Me fui a depositar criptomonedas. Y tenía ahí unos USDT en la red de Polygon Matic. USDT. Elegí la red de USDC Matic. Que tenía. Y ahí le mandé mis 100 dólares. Esperaron 300 confirmaciones. Y 800 para que sean desbloqueados. Para que pase. Pero fue rapidísimo. Sigamos. En el centro de recompensa. Apenas entras. Es donde te entran cupones y bonos. Y acá es lo que yo utilicé. Estos cupones y bonos que yo recibí. Estos cupones y bonos es para pagar. Y poder hacer el trading a futuro. Me voy a la sección de bonos. Acá tengo. Estos fueron los que fui ganando. Un USDT en cupón de bonos derivados. 0,1 USDT en cupón de derivados. Y 20 dólares en cupón de derivados. ¿Qué hice? Me vine acá. Y metí un apalancamiento por 25X. Que lo puedo hacer por 50. Metí los 100 dólares. Lo apalanqué. Como jugué yo. Y metí en algún momento. Que me parecía un loan o un short. Pero ¿cómo hago para que no me liquide la cuenta? Ya que con los 100 dólares. Estoy apalancándome. Me apalanqué por 25 en un momento. Y por 50 en otro momento. Y mis 100 dólares los apalanqué. Ese monto. Pero apenas bajo un 1% o 2%. Te liquide la posición. ¿Qué hice? Me fui a stop-loss y puse del último precio el 0.1. Que es el mínimo que me deja poner. El mínimo. Apenas tengo una pérdida del 0.1. Se mueve el precio el 0.1. Si voy en un long. El 0.1 para abajo. Y si voy en un short. El 0.1 para arriba. Para arriba. Se me hace un stop-loss y corta la posición. ¿Cuánto puedo perder acá? Unos 20. Unos 30. Unos 40 centavos. Y si pasa lo contrario. Y sube un poquito. Puedo llegar a ganar 1, 2 o 3 dólares. Y ahí corto la operación. ¿Qué hago? La vuelvo a abrir nuevamente. ¿Y cuándo lo hago? ¿Cuántas veces lo hago? Hasta consumirme el cupón. Este cupón de 20 USDT. Que es quien me va a ir pagando a abrir la posición. Si yo no tengo este cupón. Cada vez que abro la posición. Voy a perder entre 3, 4 o 5 dólares. Que es la comisión por el préstamo. De esta forma. Logré llegar con 100 USDT. Logré llegar a un volumen de 40 mil dólares. Y así jugar. Guarda que es muy peligroso. Si no se ponen ese stop block. De mínimo. De mínimo. Le pueden perder. Y liquidar los 100 dólares. Así que. Bueno. Hay que registrarse con el enlace de afiliado de Dragon Crip. Va a recibir el cupón de venida. De los 20 USDT. Y ese es el cupón que yo utilizo. Para hacer esa jugadita que hice. Para poder ganar. Los fondos. De esos 100 dólares. Que los podés meter. Ya sea que los tenés en otro exchange. O los tenés en tu wallet. En lo que sea. No perdés nada. Con enviarlos. Los tenés. Tratás de sacar el máximo beneficio. Con todos los premios. Y después te retirás. Te vas. Pero está bueno. Está piola. El exchange. Hay que permanecer. Sí. Hasta que dure el evento. No hay que retirar. O sea. Si yo entro. No puedo retirar mi fondo. Me tengo que quedar. Hasta que termine. Hay que leer la letra chica. Le dejo acá el link. Para que puedan leer la letra chica. De cuáles son las condiciones. Para poder retirar. Y llevarse todos estos premios. ¿Sí? Que otra cosa también que tienen. Es el APR que está pagando. Por ejemplo. En USDC. Que yo no entré con USDC. Entré con UADT. Pero bueno. Está pagando un 30% de APR a 7 días. ¿Cuánto? Creo que hasta 500 dólares el máximo. ¿No? Pero o sea. Que esos 100 los podés poner a trabajar. Y lo que yo hice. Como tenía UADT. Los puse. En un stake así. Flexible. Al 15%. O sea. Que mientras espero. Que termine los eventos. Para poder llevarme todos los premios. Lo puse a trabajar a un 15%. Esa es la promoción. Link abajo en la descripción. Para poder entrar con el usuario de Dragon Key. Y llevarse todos estos premios. Ojo de esto que hice yo. Jugando con derivado y futuro. Que puede salir mal. Si no poner stop loss. Si no pones stop loss. No te copes. No te copes. Usa hasta que queme el cupón. Y después ya cuenta. Por riesgo propio. Si. Esto no es una recomendación de inversión. Pero es. Te explico lo que hice yo. Y como jugué. Con esto. Apalancándome. Bien. Continuemos. Bien. Miren que grande que es la cantidad de cuentas. Si acá yo me pongo. Me posiciono sobre. Sobre algunos usuarios. Para ver. Los hilos. Por ejemplo. Puedo ver que. Esta wallet mete 280 mil dólares. Meten 597 mil dólares. 815 mil dólares. No estoy tocando los hilos. Miren. 2 millones de hilos. Si será un pones. O si será una estafa. ¿Por qué arriesgarían tanta cantidad de dinero? Estas cuentas. Tienen que saber algo más. Tienen que tener más información. Tienen que confiar en los dos inversores. Que. Si esos dos inversores. Que metieron 20 millones de dólares. Confían en el proyecto. Y son serios. Bueno. El proyecto va a rodar. Va a rodar. Pero ¿qué hacen con el dinero? Vamos a hablar un poquito más. Miren. Con el dinero Blas. Con los Ethereum. Con los que van recibiendo. Lo mete al IDO. Para hacerlo trabajar. Y ese rendimiento. Con los Ethereum. Que los mete a trabajar. Vamos a recibir. Vamos. Nosotros recibiendo. Y nos van a ir pagando reward. Sobre ese rendimiento. Una parte. Otra parte la cambia por DAI. Y la mete a trabajar. En MakerDAO. Y también con Cure. Trabajan un poco. Que envían. Buenas. Van. Vienen. Van. Vienen. También. Todo para obtener rendimiento. Bueno. Este es el proyecto. Este es el contrato. La cantidad de transacciones que hay. Ya hay 53 mil transacciones. Mientras que acá nos dice que hay 44 mil usuarios. O sea que hay usuarios que están haciendo un poquito más. De transacciones. El contrato maneja un proxy. O sea que. Llaman a un proxy. El proxy es quien está trabajando. Quien está haciendo cosas. Esto puede ser peligroso. Que haya un proxy. Porque no podemos ver. A ver que hace. Definitivamente ese proxy. O sea. Podemos ver el contrato del proxy. Pero. No podemos ver si de ahí. Después lo cambian. A otro contrato. Que puede pasar. Todo se trata de confianza. Y la confianza la dan los inversores. Que están adentro. Vamos a leer. Acá tenemos una parte que es el owner. Vamos a ver este owner. Que es quien maneja. Si vamos a ver esa dirección del owner. Podemos ver que. Un contrato de genosis. Estamos hablando de que. Estamos ante un contrato de una multifirma. O sea que este contrato. Donde nosotros estamos depositando. Donde se depositaron más de 300 millones. Está sostenido. Sobre un contrato de una multifirma. Acá dentro también podemos ver. Dentro de la blockchain. Podemos ver cómo están moviendo. Alido. Que los etéreos que están moviendo alido. A maker dao. Etcétera. Los movimientos. Cómo lo están sacando el dinero. Lo están poniendo a trabajar. Cuánto he invertido. Yo metí 100 acá. Bien. Vamos a hacer una cuenta simple. Para ver cuánto es el promedio. De inversión. Que hay por cabeza. Bien. Entonces. Hay 317 millones. 531 mil. 904. Dividido. 44 mil. 444. Usuario. Hay un promedio. De 7 mil dólares. Por cabeza. Como vimos recién. Algunos usuarios metieron. 200 mil. 300 mil. 500 mil. Un millón de dólares. Metieron algunos usuarios. Y otros metieron. Como yo. Metieron 100. Y otros metieron 50. Etcétera. Pensemos en frío. Si dan un airdrop. Dan un airdrop. Pagan un airdrop. ¿Cuánto nos tocaría? Porque imagínate. Aquel usuario que metió. 200 mil dólares. Que. Si recibe un airdrop del 100%. Va a recibir 200 mil dólares. Va a alcanzar el dinero. Para pagar 200 mil dólares. Y el usuario. Que metió. Tranquilamente. Metió. Este que metió. 815 mil dólares. ¿Cuánto va a recibir un airdrop? Va a recibir. El 10%. Vamos a suponer que recibe el 10%. Son 80 mil dólares. Bien. Yo metí 100 dólares. Si recibo el 10%. Voy a recibir 10 dólares. Ahora. El fee. Que tengo que pagar en la red de Ethereum. Que pague 5 dólares para entrar. Y seguramente para cobrar el reward. Y sacarlo. Pague unos 10 dólares de fee. Aproximadamente. Me va a rendir. Que nos pague un 10% de airdrop. Vamos a suponer que pague un 50% de airdrop. Bueno. Este usuario que metió 815 mil. Se va a llevar 400 mil dólares del airdrop. Yo de los 100. Me llevaré 50 dólares de airdrop. Está bien. Ahí me compensa el fee. Pero. Podrá pagar esa cantidad de airdrop. Porque 800 mil dólares. Que puso este usuario. Y se lleva la mitad. 400 mil dólares de airdrop. Es una verdadera locura. No va a alcanzar el dinero. Por eso. Si lo analizamos de esta forma. Diríamos. Bien. Mínimo. Hay que meter mil dólares acá. Para poder compensar. Si te pagan el 10% de airdrop. Mil dólares. Acá 100 dólares aproximadamente. Sería razonable un 10%. No un 100%. No un 50%. Porque. ¿Cuánto van a recibir esta? Esta que puso 2 millones. Si pagan un 50%. ¿Va a recibir un millón de dólares de airdrop? Es una verdadera locura. Es descabellado. Puede pasar. Puede que no. No sé. De acá quedan dos pensamientos. O metemos 100. Metemos menos. Y nos jugamos. A que las cuentas que tienen menos. Reciben más airdrop. Las cuentas que tienen más volumen. Reciben menos. Se equilibren. Pero bueno. Como ya mostramos en esta imagen. Yo estoy farmeando todas. Uno nunca sabe por dónde sale el tiro. Salió ahora por tía. Que no se estaba farmeando tía. Salió por el token de pi. Salen por otro lado. Por estar usando plataformas. En el camino que vos vas farmeando. Vas usando distintas plataformas. Y esas plataformas. Podés ligar de arriba un airdrop. Como ya dije. Ya ha sido más de 16. Casi tocando los 17.000. De lo que va en 2023. Ganado en airdrop. Y voy tirando. Y cuánto voy gastando. Y bueno. Estaré gastando entre 300 y 500 dólares. Llevaré gastado. En todo lo que es operación. Pero bueno. Esto queda a criterio de cada uno. Qué hacer. No hacer. Entramos. No entramos. Entramos con poco. Entramos para calificar por ahí. Para otro airdrop que venga en el futuro. Para Blur. Para otro proyecto que esté dentro de Blast. ¿Será que cuando desarrolle Blast. Entreguen los tokens. Se los entrega a los distintos protocolos. Star me parece que entrega sus tokens. A los distintos protocolos. Y quienes usan los protocolos. Reparten entre sus usuarios. No sé. Yo por las dudas metí 100. Seguramente lo tengo eso de Ethereum. Ethereum irá a subir de precio. El día que los tenga que recolectar. Bueno. Sacaré mi Ethereum. Me llevaré. Pero calculo que puede venir el tiro por otro lado. Recuerden que hay muchos riesgos. Sí. Hay muchos riesgos en esto. Si bien hay mucha gente que puso dinero. El riesgo está. En que todo el dinero está. El grueso en Lido. Pueden reventar Lido. Pueden explotar Lido. Pueden hackear Lido. Está en Maker Down. Pueden reventar Maker Down. Pueden explotar Maker Down. Pueden hackear Maker Down. Otra parte. Está en las wallets que maneja Blast. Que pueden reventar esas wallets. Pueden tomar el control. Pueden reventar la multifirma. El riesgo es inmediato. O puede que el proyecto no se desarrolle. Y se lleve todo el dinero. O sea. Todo ese listado de riesgo está en esto. Por eso. Mi nivel de riesgo me da 100. Puede ser que me esté perdiendo una gran oportunidad. Puede ser que no. No lo sabemos. Acá hay que moverse. Y hay que arriesgar. En esto que es cazar a Lido. Y entrar primero dentro de las L2. Así que bueno. Les dejo mi código de invitación. El que quiere probar. Recuerden que están en Ethereum. En Ethereum los fees son altos. Hay que ver el costo-beneficio. Si voy a meter poco. A ver si el fee no me come más. Que lo que voy a meter. Yo me gasté casi 6 dólares en fee. En poner esos 100 dólares. Así que. Acá. Hasta acá. Llegamos todos. No se olviden de la promoción que tenemos en Bybit. Los espero. Dale like. Compartí. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau, 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 chau. Chau. ¡Gracias!